Verano, ese momento mágico lleno de recuerdos que marcaron huellas en nuestra memoria, tiempos en que compartimos ampliamente con nuestros amigos inseparables o con aquel amor de la adolescencia, el de las mejores vacaciones y por supuesto el campamento que jamás podremos olvidar. Bienvenidos a Retroact Entertainment, en esta ocasión traemos las 5 películas más verano del verano. Antes de continuar no olvides suscribirte y toca la campanita para recibir mucho más de nuestros contenidos. En la posición número 5, 500 días con ella. Esta película muy lejos de recordarnos al gran amor de verano nos lleva al momento aquel donde nos rompieron el corazón cuando comenzaba el verano. Este film inicia con Tom en medio de una crisis devastadora porque el amor de su vida, después de una maravillosa y perfecta relación de 500 días, aquella chica con la que encajó y vivió el romance más hermoso de su existencia, un día, sin más, termina con él. El problema no es solo que termina con él, sino que se entera que ella se casó con otro. ¿Acaso esta historia se parece a la que viviste? En la posición número 4, Your Trip. ¿Recuerdas cuando terminaste tu secundaria? Las ilusiones, recuerdos, la tristeza de estar lejos de nuestros compañeros de escuela porque todos tienen planes y proyectos distintos al tuyo. Imagínate que alguien que conoces a ciegas por las redes y que vive en un continente distinto al tuyo, te dice que quiere darte el regalo. ¿El regalo? Sí, el regalo y que lo desprecies porque crees que no es el regalo que esperas y luego de despreciar el regalo, te das cuenta que cometiste el mayor error de tu vida. Esta comedia muy al estilo American Pie te sacará algunas carcajadas con las aventuras de Scott y sus amigos en su loco viaje por Europa intentando encontrar la extraña amistad de internet de Scott que este rompió de mala manera por un malentendido. ¿Alguna vez tuviste un malentendido en tiempo de verano? En la posición número 3, tiburón. Verano es igual a calor y el calor te hace pensar en playa. Si bien quizás en lo que menos queremos pensar cuando vamos a disfrutar de la playa es en los tiburones, podríamos asegurar que los bañistas de esta película tampoco pensaban en esto. Así que probablemente lo pienses dos veces antes de meterte en una playa de nuevo, luego de ver cómo la paz en la playa es eliminada por ciertos ataques de tiburón haciéndose cada vez más frecuentes. El sheriff de esta película y sus dos compañeros tratarán de atrapar este gigantesco pez para salvar a los bañistas en las aguas. Después de ver esta película de seguro vas a tomar los viajes a la playa con más calma. En la posición Mamma mía. Para toda novia el día de su boda es el día más feliz de su vida y para Sophie simboliza el descubrir a su verdadero padre. El problema es que su madre en un mismo verano no tuvo uno, no fueron dos, sino tres tórridos y cortos romances y por uno de ellos concibió a Sophie. Sophie decide invitar a la ceremonia a los tres hombres con los que su madre tuvo sus aventuras en aquellos días, por lo que vemos a Donna, madre de Sophie, recordar su juventud junto a sus dos amigas en este majestuoso musical que les traerá los mejores recuerdos. En la posición número uno, baile sucio. Es el verano de 1963. Frances Houseman, una jovencita de 17 años, pasa de ser la baby a ser un baile sucio. En la posición número uno, baile sucio. Es el verano de 1963. Frances Houseman, una jovencita de 17 años, pasa de ser la baby a ser un baile sucio. Frances Houseman, una mujer conocedora de las responsabilidades de la adultez, saliendo de su burbuja y observando la vida de otros que no corren con la misma suerte y beneficios que ella. En unas aburridas vacaciones junto a sus padres y hermana mayor, Frances conoce un mundo desconocido para ella. Sin embargo, la situación toma un matiz diferente cuando descubre que una de las actividades del centro vacacional donde se encuentra son unas clases de baile impartidas por el guapo profesor Johnny. Baby encontrará un gran contraste con relación a la vida común que vive en casa con sus padres. ¿Sabías que en la película que acabamos de mencionar es un acontecimiento de la vida real? La escritora y guionista de dicha película, cuyo padre es médico, en su niñez y adolescencia visitaban todos los años junto a su familia al mismo lugar donde ella exigió que se hiciera el film. Escogió al actor porque tenía un gran parecido a aquel que protagonizó su historia en la vida real. Y para reforzar los datos a nuestra escritora, en la adolescencia le llamaban baby, hasta haber cumplido la misma edad de la chica en la película. ¿Coincidencia o realidad? Si te gusta este contenido, considera apoyarnos. No olvides suscribirte y déjanos un comentario con tu película más verano del verano. Nosotros somos Retroat Entertainment. Hasta la próxima.